¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de survival técnico 1.18 llamada VigosCraft, porque no soy muy o-di-gi-nal. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a intentar, la verdad me gustaría hacer mucho una granja de aldeanos. Tenemos la suerte de que aparecemos, o sea, de que encontramos aquí un poblado, que hay un par de aldeanos, entonces habría que hacer una granja de aldeanos, la típica que se hace, ¿no? En plan, con cultivos y demás, para poder tener más aldeanos y pronto, pues, poder tener una granja de hierro y poder tener, en plan, una zona para traficar con los aldeanos. O sea, son literalmente cuatro loques y yo poniendo ocho, estoy enfermo, ¿eh? Estoy muy mal de la cabeza, ¿eh? No, pero a ver, eso es porque me acabo de despertar, ya está, o sea, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? No me lo puedo creer. O sea, me estás diciendo en serio que hay monstruos ahí abajo y no puedo dormir. ¡Pero madre mía, güey! ¿Qué haces así como yo? Vale, no quiero que nadie comente lo que acaba de pasar, ¿vale? En plan, aquí no ha pasado nada. ¡No me he muerto por querer dormir en mi cama! Vale, a tomar por saco ya, tío. ¡Oh! Amanece un nuevo día en Minecraft. Voy a poner el compostador aquí y otro aquí, y por aquí haré la salida. Que la salida siempre me raya hacer la salida, ¿eh? Lo único que sé es que tengo que poner varias camas, que bueno, me las voy a robar del poblado. Y ya está, bueno, voy a tapar un poco la zona. Voy a hacer una hoguera, porque Rockium siempre me dice que para cocinar que me haga una hoguera. Y siempre se me olvida. Y tiene razón, ¿eh? Porque no gastas combustible. Vale, voy a hacer cuatro porque sí, ya está. Tendría que conseguir bloques, así que voy a hacer una cosa que también Rockium me dice mucho que haga. Y es hacer una mina general generalizada, ¿sabes? Es decir, que yo voy a picar a partir de aquí más o menos, y voy a hacer una bajada a la mina, ¿sabes? Una mina general generalizada. A ver, el que está mal de la cabeza es él, yo no. Bueno, digamos que aquí entonces se ponen las camas. ¡Ey! Soy Vigos del Futuro. Aquí he puesto las camas un bloque para abajo. Recordaros poner un bloque para arriba, porque si no los topis pequeños podrán pasar. Va, esto es así. Esto es así. Y aquí tendré que hacer... Vaya, me caí. Vale, bueno, esta bajada la pondré escaleras y tal. Bueno, podría ir poniéndole ya escaleras. Es que yo hago varias cosas a la vez, porque como estoy esperando a que se cocine toda la arena esta en cristal. Vale, más o menos así. Vale, voy a dormir, porque soy un cagón y me gusta dormir. No me gusta que me maten los mobs, la verdad. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Vale, vamos a cocinar aquí, o sea, a comer. Vale, tengo que llevarme a los dos aldeanos ahí dentro. La cosa es... Vaya, qué fácil ha sido. No pensaba que iba a ser tan fácil, la verdad. Pero bueno, puedo taparlo después. Mira, aquí tenemos otro aldeano. Vale, pues ya está, nos lo llevamos para allá. Gracias, Tommy6, por el follow. Mira de todo el streaming, que se va a hacer muy bien, que es mucho que aprendas ya. Vale, ya, métete ya, me meteré yo. Obre, es motion. ¿Por qué hay dos aldeanos de repente? Bueno, vale, no pasa nada. Me llevo a estos, a este. Marcha atrás, marcha atrás. Y ahora faltaría, vale, los compostadores, los llevo encima, vale, sí. Ahora faltaría tapar esta zona para que no se escapen y... Que yo pueda salir, por ejemplo, por este agujero. En plan, bueno, aquí les voy a poner... Ahora aquí tengo que poner el composter. Aunque yo pueda salir por aquí, por ejemplo. Más o menos, así un poco, plan, rápido. Y nada, les voy a quitar, en plan, lo de alrededor. Porque si no... Vale, en plan, voy a tapar aquí para que no se escapen por ahora. No lo puedo creer. ¿Por dónde has salido tú? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco de aldeanos, tío! Vale, 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 ya está. De aquí no se escapa ya nadie. Vale, un compostador aquí. Vale, otro aquí. ¡Eres bobo! ¡Eres bobo! ¡Eres bobo! ¡No, me lo cogí el otro! Vale, ya está. Vale, vale. Vale. Voy a poner la trampilla aquí. Vale, esta la voy a quitar. ¡Granja de aldeanos, chicos! ¡Hala! Ya está, así de sencilla. Habéis flipado, eh. Ahora, cuando todo esto se crezca y tal, bueno, se trafiquen... Bueno, se tiran ellos las cosas. Vendrá el aldeano pequeño. Aquí no podrá pasar el grande. Y los pequeños se caerán ahí abajo. Entonces, por la parte de abajo tendré que hacer una zona para que, bueno, para que haya vayos aldeanos y pueda yo separarlos de forma sencilla y demás. Y bueno, eh... O sea, a ver, yo creo que ya tenemos una granja de aldeanos en el episodio 2. Está bien, está nice. Vale, luego esto lo voy a hacer más largo. O sea, quiero que llegue hasta allá, tío. En plan... Esclavos gratis, bro. ¿Qué dices? Raccoon, por favor. Raccoon fuera de contexto, eh. Yo tengo dos diamantes. Pero dime tú lo que hago yo con dos diamantes, ¿sabes? En plan... Nada. Gracias el Shufi por el follow. ¿Cómo estás? Mirad, estoy bien en streaming. Que se pase muy bien. Te disfruto un shock. Que aprendas demasiado. Vale, aquí tenemos el campo de patata que también ha crecido. El campo de patatita. El patatita, patatita. Bueno, no, no. Está nice. Es tan ashe. Está nashe la cosa. Vale, voy a picar un poco. En plan, por la mina generalizada que quiero hacer. Estamos en el día 8. O sea, que tengo aún dos días para hacer cosas. Voy a picar. Ya os digo. O sea, voy a picar para conseguir más roca y demás. Y bueno, para que esto llegue abajo del todo. Una mina guapísima. Refachera, refacherita. Por aquí parece ser que sigue. Voy a ver qué hay por aquí. Buah, tío. Diamantes, eh. Increíble. Escojas delgadas. Se llaman espagueti o algo así. Eh, chavales. Es que me he encontrado un espagueti. Un espagueti con hierro. Brutal, eh. El espagueti con hierro. Yo todos los días digo. Venga, va. Voy a encontrarme un espagueti con un poquito de hierro así. Y de carbón. ¿Sabes? Y me voy a ver todos los días mi episodio de Apocalipsis Minecraft en la tele. Lo voy a ver con mi madre. Es que, o sea, hoy se lo he puesto un segundo, ¿no? Esta mañana. Y me dice. Hostia, pero esos no son los que veías tú cuando eras pequeño. En plan, siguen haciendo la misma serie y tal. Y yo digo, sí, han empezado la sexta temporada. Porque mucha gente se lo pidió y tal. Y dicen, madre mía, madre mía. A ver, sí que te estaría bien picar un poco por aquí abajo, ¿no? En plan. ¿Aquí abajo? ¿Qué es esto? 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 Es para desbloquear un emoji XD. Hostia, más asustado, ¿eh? Pues nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. El survival técnico era uno 18. Ya hemos llegado, como veis aquí, al día 10. Grabo de días 5 en 5 de Minecraft. Así que, bueno, la verdad, el juego se ha avanzado bastante. Ya tenemos la granja de aldeanos. Que, bueno, falta que el trigo crezca. Y, hostia, se me ha olvidado... Se me ha olvidado poner la iluminación, ¿eh? Se me ha olvidado poner la iluminación dentro. Bueno, ahora luego se lo pondré. Y nada, os recuerdo para ver el siguiente episodio. Y, bueno, pues yo que sé. Hemos aquí avanzado un poco. Ahí abajo haremos una zona para tener a los aldeanos para robarles y tal. Y, nada, aquí abajo la mina general generalizada. Y ahora avanzaremos y demás. Así que, bueno, déjados un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sabéis que si queréis ver este contenido completo entero, lo grabamos en Twitch. Así que, venirse, venirse. ¡Hasta luego! ¡Adiós!